buenas bienvenidos al canal jugando con dinos yo soy víctor vamos a echar por fin partida contra janemba el nuevo enemigo que hemos creado salió por votación que tenemos que jugar con majin vegeta en el canal de telegram y creo que es un personaje que puede ir bastante bien en este escenario en solitario por lo menos en la parte del infierno de jugar en el inframundo creo que es de las mejores opciones que hay ahora os diré por qué pero bueno vamos a explicar un poco por qué tenemos este setup porque este enemigo es un poco especial hay dos zonas la zona de la tierra y la zona del inframundo en este escenario los jugadores eligen si estar vivos o estar muertos si estás vivos estás en la zona de la tierra si estás muerto estás en el inframundo en la tierra va a estar invadida por no muertos y hay que proteger la tierra y en el inframundo lo que pasa es que está janemba y hay que derrotarle en este escenario si no derrotas a janemba pues se acaba la partida entonces alguien tiene que ir al inframundo que es como estamos jugando en solitario tenemos que ir nosotros con majin vegeta podríamos dejar que no hubiera nadie o mandar a los aliados al inframundo y jugar nosotros con majin vegeta en la tierra pero bueno creo que majin vegeta especialmente puede funcionar bien en el inframundo porque porque su activación vamos su forma de majin es activar el saiyan 2 la habilidad del super saiyan 2 sin gastar energía pero a costa de matar a los aliados del mercado en este escenario hay dos mercados el aliado para los vivos y el aliado para los muertos se supone que estos aliados están vivos y están ayudando a proteger la tierra y estos son los aliados que ya están muertos y que están en el inframundo y nos pueden ayudar a nosotros en el inframundo que lo que pasa que vegeta al matar para activar el super saiyan 2 con la forma majin mata a los cuatro aliados del mercado pero en este escenario el mercado del inframundo aparte de que es bastante mercado hay bastantes no perdemos la partida si se acaban los aliados del inframundo perdemos y se acaban el maestro de aliados de los vivos es el que hay que tener más cuidado así que podemos estar activando la forma majin prácticamente gratis todos los turnos hasta que se acaben claro porque no podemos comprar aliados entonces no vamos a necesitar comprar aliados del inframundo sino eliminarlos para activar la forma majin gratis y eso nos va a venir genial por eso he decidido bueno como veis aquí hay dos aliados porque en solitario aunque no podemos comprar aliados nos dejan coger un aliado gratis para tenerlo igualar el nivel del enemigo en este caso el enemigo tiene el nivel infinito podríamos coger cualquier aliado para equilibrar la partida hemos elegido a piccolo a piccolo o super name porque tiene habilidades chulas como atacar a dos enemigos curarse o preparar un aliado pero este escenario en concreto como es el último de la fase 2 el más potente tiene una regla que la pone por aquí en reglas oficiales que nos deja coger un aliado a mayores jugando en solitario en vez de 1 o 2 podríamos decir que este estuviera aquí con nosotros por ejemplo para ayudarnos a curar pero creo que vamos a intentar proteger la tierra todo lo posible para dar tiempo a majin vegeta así que vamos a meter a los dos aliados que hemos cogido en la zona de la tierra para proteger a los vivos creo que con esto podría ser suficiente porque uno ataca a dos enemigos y se cura el otro cura y o hace daño entonces bueno deberían poder aguantar el problema puede ser las bolas de dragón pero bueno en este escenario hay mecánicas para para coger bolas de dragón con los aliados que no tienen habilidades de coger bolas que es que pueden tirar tantos dados como su poder para robar o para para robar o para conseguir bolas entonces nosotros vamos a estar en la zona de infierno peleando con janemba mientras super piccolo super name y cayo sindre este van a estar protegiendo la tierra como perdemos la partida bueno pues si en este caso si janemba nos mata porque no hay más personajes si el ejercito de los muertos consigue las siete bolas de dragón o si por ejemplo se acaba el mazo de aliados de los vivos que es este de aquí también se acabaría la partida janemba tiene dos fases tenemos que pegarnos contra la fase que es un bebé gigante que tiene 50 de vida más 5 por cada nivel o poder que tengamos en la partida en este caso nosotros tenemos nivel 6 y hemos elegido dos aliados que suman 10 de poder así que sumamos 16 16 por 5 si no equivoco son 80 pues tenemos que meterle 130 de vida a este señor lo podemos poner aquí como una cuenta atrás o marcar y luego lo miramos hasta 130 de vida y en cuanto que le matemos se transforma en la fase 2 una forma en la forma final de janemba es mucho más duro y tiene su propio maestro de ataques aquí juega con una tabla de ataques que es esta de aquí que simplemente ya una de 6 y nos va a ir haciendo ataques janemba y en la forma final tiene unas cartas de ataques que son más poderosas y hacen más daño así que yo creo que la forma bebé gigante la vamos a aguantar bien con la con el super saiyan 2 así que vamos a ver qué tal nos va puede que sufra más daño el problema es que no tenemos curación aparte de lo que podamos comprar de equipo pero nada más entonces bueno en mercados ya están puesto todo el mercado de técnicas no me gusta mucho los ataques han salido pero el de entrenamientos sí que hay cosas muy interesantes como podrían ser el ozaru para vegeta en solitario está muy bien porque no tenemos aliados así que es una mejora muy importante poder transformarnos en ozaru y vamos a intentarlo así que nada empezamos tenemos por aquí las bolas de dragón en la zona de la tierra en este escenario los aliados pueden conseguir las bolas y pedir deseo no podrían pedir hacer daño a janemba pero sí que podrían pedir cosas como darnos un aliado a nosotros estamos en el infierno podrían resucitarnos para mandarnos al lado de los vivos podrían eliminar a un esbirro de los que están aquí en la tierra que tenga vida etcétera etcétera así que se pueden conseguir las bolas y hacer cosas pero no se puede hacer daño a janemba porque janemba está en el inframundo y las bolas están en la tierra así que yo creo que ya podemos empezar este nuestro mazo que son el final flash el cara a cara puñipatado manda aquí y seis energías normales tenemos el super saiyan 1 el super saiyan 2 y el luchador experto así que vamos a empezar y a ver qué tal nos va este escenario tenemos pendientes jugar varias partidas con él porque estamos todavía testeando cosas para equilibrar pero la primera partida salió por votación que era majín vegeta si no me equivoco la siguiente era con goku super saiyan 3 y luego creo que era gogeta o bueno tengo que mirar la lista pero hay varias partidas preparadas contra janemba así que os vais a cansar de ver a janemba robamos cartas 1 2 3 4 y 5 vale tres energías puño y patada y onda aquí vale pues nada comenzamos sacamos carta de turno y empezamos nosotros a por cierto hay que sacar aparte el ejercicio de los muertos en la tierra hay que sacar un esbirro nuevo que va a ser los zombies los zombies nos dicen que capturan una bola de dragón o hacen un intento de robo si nos enfrentamos a ellos hacen un daño inevitable vale hay que matarlos cuanto antes tienen 12 de vida bueno pues empezamos nosotros si no me equivoco si así que como todavía no han empezado el ejercicio de los muertos vamos a atacar tanto con piccolo como con gallo sin piccolo hace dos de daño performante a dos enemigos al ejercicio de los muertos no se puede matar así que hacemos dos de daño aquí y callo sin puede curar dos o hacer cinco daños energéticos hacemos cinco años aquí vamos a intentar matarlo rápido y ahora jugamos nosotros en el infierno para esto estarían agotados y tenemos activamos el super saiyan 2 con lo cual eliminamos a estos cuatro años que los aliados que mueren en la tierra pasan al mazo del del infierno pero los aliados que mueren en el inframundo el infierno no el inframundo se van ya de la partida estos están eliminados lo que muere del inframundo muere totalmente entonces nos transformamos el super saiyan 2 gratis quitando el mercado vamos a quitar alguna carta de mercado yo creo que voy a buscar algo más de curación no o ataques físicos mira esta absorción de cel no me interesa porque no la voy a poder comprar y sale algo físico mira otro cara a cara pues esta si me interesa mucho podemos bueno ponemos la onda de aquí por aquí puño y patada haría un daño más la transformación de super saiyan 2 hace más 2 dan daño físico así que hacemos 3 tiene armadura una y reducción de daño no le metemos un daño con el puño y patada suponerla aquí tenemos tres de energía podemos comprar una energía podríamos comprar el cara a cara que nos cuesta uno menos y voy a comprar el cara a cara de momento sí como el cara a obtener otro y sacamos carta un 15 probamos cartas que serían estas vale y sacamos todo a ver si nos dejan otro turno de respiro no activa de anemba activamos primero la zona de la tierra lo primero el ejercicio de los muertos nos dice que captura bueno elimina un aliado del mazo del o del mercado o sea nos matan un aliado podríamos evitar sufriendo daño con estos pero no lo vamos a hacer que nos maten por ejemplo al androide y sacamos otra vida luego dice que causa un deseo de daño a la tierra es evitable lo podemos sufrir con alguno de ellos e un deseo de daño no sufra la tierra que es lo que pasa que nos decía algo aquí que mientras está la cúpula activa bueno el inframundo tiene una cúpula que tiene 30 estamos con dificultad media 50 de vida mientras la cúpula activa está activa el ejército dos muertos tiran 2 de 6 y eligen el resultado más alto cuando hacen daño a la tierra como que están más potenciados con lo cual tiramos 2 y elegimos el 4 y es el daño que hace la tierra la tierra si sufre 80 de daño perdemos así que podríamos haberlo evitado sufriendo daño con alguno de estos pero bueno de momento aguanta y luego lo que hacen es capturar una bola de dragón el ejercicio de los muertos está aquí y nos dice que podemos elegir que capture una bola de dragón o si nos enfrentamos con alguno de ellos lo que harían sería un intento de robo pues o captura una bola pues que captura una bola ahora si les matamos la cogemos vale nos toca nos toca a nosotros vale le quedan cinco de vidas así que vamos a hacer primero los aliados vivos y callos y por ejemplo hace daño aquí hace día 5 serían 2 12 le mata con lo cual captura la bola y éste estaría muerto que éste viene aquí abajo del mazo porque se van ciclando no pero viene aquí fuera y luego se van a generar cuando salgan todos y piccolo por ejemplo como no tiene que hacer daño ahí lo que va a hacer es un intento de robo puede tirar hasta cuatro dados piccolo de robo vamos a decir que tiene dos por ejemplo para intentar robar esa bola podemos tirar cuatro dos para intentar conseguir estas de aquí qué venga lo vamos a hacer vamos a tirar con la habilidad piccolo de conseguir bolas cuatro dados a intentar conseguir bueno perdón no 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 lo va así 4 4 como tiene poder 44 es lo que puede tirar hasta aquí en un robo pero lo que hace es intentar conseguir una bola lo que hace es tirar un dado y si se acabó la la consigue vamos a tirar a robar hay mejor dos datos venga tenemos dos dados con piccolo puede tirar hasta 4 con 2 le robamos una bola al ejército los muertos y ahora ya activamos lo nuestro esto sale por lo cual hace un daño pero el super saiyan 2 nos da más 4 el año de energético con cual hace 5 5 daños tiene armadura y reducción de daño 1 así que le metemos 3 vamos a tener 4 se nos iría la transformación por cierto no hemos acabado aquí aliados y ahora lo que hacemos es volvemos a transformar matamos a estos aliados a transformarnos gratis nos podemos transformar también de la manera habitual gastando 5 energía pero bueno ya que está ahora metemos el fenel flash por aquí y hacemos el cara a cara que la cara nos dice hace daño 1 y se causa 3 puntos de daño en vez de 1 hace 3 si ni tú ni tu enemigo tienen aliados con lo cual hacemos 3 más 2 del super saiyan 2 serían 5 le metemos a 2 3 van 7 y ahora con 3 de energía vamos a quitar alguna carta por ejemplo el rayo combinado no me interesa y sale la de vol me interesaría comprar energía aunque comprar una técnica mixta también está muy bien porque pegamos mucho con el luchador experto pero creo que necesito energía así que voy a comprar una energía barajamos el mazo preparamos todo tiene una bola cada uno podemos pedir deseos pero o sea podemos pedir deseos pero no podemos hacerle daño a janemba 1 2 3 4 5 tenemos aquí cuatro energía no nos salen juntos los ataques físicos que es lo interesante con el echador experto vale pues turno a ya sabía que se me ha olvidado algo no nos pegó ya lemba a nosotros hicimos hicimos el turno de los muertos pero ya lemba no nos pegó antes con lo cual vamos a hacer el ataque de ya lemba de antes que era tiramos un de 6 ahí no estoy usando las defensas de ya lemba vale 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 se me estaba olvidando estas dos cartas que son las importantes contra ya lemba vamos a hacer como ahora lo veréis a partir de ahora porque ya no se me va a olvidar primero el ataque ya lemba de antes que no lo hicimos es un 2 nos dice 4 de daño físico 4 de daño físico nosotros tenemos armadura a 1 y el super saiyan 2 nos da 2 de reducción nos haría un daño y ahora para que veáis cuando nosotros cada vez que ataquemos con lo que sea él va a tirar la tabla de defensas como funciona esta tabla se tiran dos dados y ya está la forma de ya lemba pequeño elige el resultado menor y si está la forma de ya lemba del super ya lemba o de la ya lemba formación final tiramos los dados elegimos el resultado mayor por ejemplo en el ataque de antes que le hemos hecho 5 daños vamos a ver qué voy a pasar pues habría cogido el resultado menor que era sin efecto así que se lo hubiera comido creo que le hemos hecho otro ataque y también sufrió daño pero bueno de momento lo vamos a hacer así entonces turno nuestro vale pues estos de aquí lo que van a hacer como no pueden hacer daño al ejército dos muertes van a intentar capturar bolas tiramos un dado cada uno con un agotamos a este y tiramos un dado vale captura una y agotamos a piccolo y se lleva un daño esto es como que las están buscando por ahí entre los muertos y tal vale esto bajaría se nos iría la transformación que no hemos sacado otra vez aliados les matamos y nos transformamos sacamos nuevos como veis barra esto de transformarse está muy bien pero se nos van a acabar el mazo ese también volando entonces vamos a hacerlo bien ponemos la onda de aquí hacemos el puño patada daría un daño más 23 como le entra daño tira la defensa elige el resultado menor pues pues elige el 2 el 1 el 12 sin efecto así que se lo come sería un daño y tenemos 4 energía 4 energía voy a quitar por ejemplo el micro brazalete y sacamos otra camiseta vamos a esperar ya tenemos 4 energía mientras salía la técnica vista el quien tan tampoco está mal porque vamos a estar son los modos en super saiyan 2 y hace mucho daño pero voy a pillar de momento o una energía o hay más energía es que me molaría comprar los aro aunque los aro lo mejor me lo pueden conseguir estos con los deseos voy a comprar una técnica mixta nos valdría 3 nos sobraría uno porque quiero ataques físicos vale robamos cartas 1, 2, 3, 4, 5 joder no nos salen juntos dos ataques físicos nunca mala suerte vale preparamos todo y ahora sí que le toca a Yanemba vamos a hacerlo bien le toca a Yanemba primero ¿cómo funciona esto? cuando Yanemba cuando no tiene aliados o sea aparte de ejércitos de los muertos saca uno sale Freezer por lo cual ahora activa el ejército de los muertos y dice elimina un aliado del mazo de aliados por cierto antes le matamos al aliado bueno elimina un aliado de aquí este mismo con lo cual pasa aquí al otro al otro mazo ponemos el dinosaurio luego hace un D6 a la tierra que son 2 D6 porque la cúpula está intacta en el momento no estamos atacando la cúpula 2 D6 elegimos el más alto pues un 3 van 7 a la tierra captura una bola el ejército de los muertos y ahora está Freezer dice Freezer elimina el aliado más caro del mercado inevitable o si nos presentamos a él nos hace 4 de daño energético vamos a dejar que maten aliados porque nos interesa que este mazo nos acabe de momento hay bastantes aliados así que venga este mismo se muere para acá y sacamos otro vale ahora Yanemba nos ataca tiramos su tabla de ataques y sale un 2 que son otra vez 4 de daño físico estamos transformados así que nos metería solo 1 segundo daño que nos comemos poco a poco nos va entrando y gracias a que estamos transformados y no hace nada más Yanemba lo que hace es simplemente ataca y defiende que el defender también tiene cosas chulas sacamos el sacamos carta y al principio de la ronda va a sacar un nuevo aliado en la zona de los vivos siempre saca al principio de la ronda o sea ahora y si no tiene cada que saca cada que tiene turno saca otro con lo cual principio de la ronda saca otro aliado de la zona de los muertos los fantasmas ahora veremos sacamos turno uff pues sale Yanemba vale pues lo primero tiene aliados así que no estima más empieza por el ejército de los muertos elimina el aliado del mazo o del mercado el de más coste pues el de más coste es este un de seis de daño a la tierra que son dos de seis porque la cúpula está intacta y elegimos el más alto un dos con lo cual vamos a poner aquí un cinco de momento estamos teniendo suerte con la cúpula porque le podría llevar muchísimo más daño captura otra bola freezer dice eliminar el aliado más caro del mercado el más caro es este le elimina sacamos otro y los fantasmas dice inmunes al daño físico elimina dos aliados del mazo de aliados o hace dos de daño inevitable a alguno de ellos pues que nos maten dos aliados del mercado de momento vamos a dos aliados que se van para este para los muertos de momento mientras haya más de la mitad del mazo que son 50 vamos a tirar de que maten aliados vale entonces ahora se activa Yanemba y nos hace tiramos el dado el uno el uno es dos de daño físico perforante a cada enemigo con lo cual como es perforante pero tenemos reducción de daño dos lo paramos todo no tenemos aliados así que no nos hace daño a nadie más este ataque es muy muy perjudicial si estamos con aliados aquí en el infierno porque nos va nos le va matando así que ese ataque se lo paramos vale nos toca a nosotros bueno sacamos a ver a que tiene toca si nos toca a nosotros vamos a empezar por por estos por los aliados tenemos que matar tanto a Freezer como a los fantasmas los fantasmas tienen serie de vida pero son inmunes al daño físico esto es energético y este daño es energético con lo cual podríamos matar a los fantasmas ya venga nos le quitamos este daño si se le hizo picolo haciendo probando vale pues vamos a atacar 5 y 2 y 7 energéticos y nos cargamos a los fantasmas y ahora saldría este ataque onda de aquí 1 de daño más 4 del Super Saiyan 2 son 5 esto baja se nos quita otra absorción 5 daños pero tiramos la defensa tiramos dos dados y el resultado más bajo vale pues el resultado más bajo son 4 aquí podemos tener problemas 4 es no quiero dice si está atacado por daño físico sufre solo la mitad no era daño físico así que se lo come eran 5 daños se comería 3 pasaría a tener 11 vale ahora nos volvemos a transformar matando a todos estos y sacamos 4 nuevos 1 2 3 4 fijaros que si no fuéramos Majin Vegeta y nos estuviéramos activando la segunda transformación gratis llevaría un bastante más daño y podemos estar ya un poco en problema pero bueno también jugaríamos de otra manera nos toca a nosotros tenemos bueno hemos activado Super Saiyan 2 el Karakara hace 3 más 2 5 se lo hacemos 5 de daño tiramos la defensa de Yanenba es un 1 que no es nada se lo come 5 se comería otros 3 vale y ahora tenemos 4 de energía vamos a quitar una armadura verde porque vamos a necesitar curación en breve el uniforme Kamehs Kamehs NIN nada para agotar esbirros esa nos vale tenemos 4 de energía podemos comprar el Kienzan vamos a comprar una energía normal y a ver si nos empieza a tocar juntas probamos una 2 3 4 y 5 no nos tocan juntas 2 ataques físicos madre mía que es más alta pues ya que tenemos creo que 4 ya o 3 4 4 ataques físicos turno nuestro vale pues sale el final flash hace 7 daños y estamos transformándose de super salen 2 así que hacemos 11 bueno luego activamos a esta gente de momento vamos a activar a esta gente primero aunque por orden sería esto realmente vamos a hacer esto esto serían 11 daños energéticos activamos la defensa de Yanemba elegimos el más bajo que es el 2 con lo cual no hace nada no lo evita se comería 11 menos 2 9 pues 21 vale ahora ya se nos va la transformación ahora sí que vamos a activar esta gente vamos a ir a por freezer porque es muy pesado va a ir matando gente aquí y entonces de momento Kaioshin hace 2 5 daños energéticos le haríamos 3 y Piccolo hace 2 perforantes que serían 5 uff espérate vamos a hacer otra cosa Piccolo le hace 2 y Kaioshin lo que va a hacer es intentar robar estas 2 bolas puede tirar hasta 6 dados pero creo que es demasiado vamos a tirar 3 para robar bolas porque nos interesa pues Kaioshin roba 1 y se lleva un daño se lleva un daño pero roba 1 que vaya pegándole Piccolo a Freezer tiene un montón de vida y Kaioshin a ver si consigue las bolas y a lo mejor con las bolas y a lo mejor con las bolas nos le podemos quitar de golpe o pedir un deseo para Vegetta o algo así entonces ahora jugamos bueno nuestros enemigos en Super Saiyan 2 matamos a todos estos y hacemos el cara a cara serían 1 más no perdón 3 más 2 5 de daño tiramos la defensa Yanemba un 3 no quiero como es físico le reduce la mitad con lo cual le entraban 3 pues le reduce la mitad pues le come 2 pero nada hacia arriba pues 2 daños y ahora 5 de compra pues creo que voy a comprar vamos a quitar algo vamos a quitar esta y sacamos otra mira, lubias esto sí que me interesa bastante vamos a comprar esta energía que cuesta 5 pero nos da 3 de compra la compramos sacamos otra vale valor 4 para entrenamientos esta sí que nos viene muy bien esta nos viene genial vale y compramos cartas 1, 2, 3 vamos a coger 5 nos toca los ataques físicos juntos preparamos todo sacamos carta y le toca Yanemba vale tiene aliados así que no saca más vamos tiene uno invocado aparte del ejército así que no saca más este elimina el aliado más caro a Goku en los momentos no los estamos protegiendo sacamos otro sacamos otro ¿qué más tenemos por aquí? un de 6 de daño a la tierra que son 2 de 6 y al más alto pues nos hace 6 van 15 ya lo vamos a poner con estas mejor 15 dañas y captura una bola no reclamada y este señor de aquí elimina al aliado más caro el mercado inevitable pues el más caro es Trunks también se muere vale pues en principio bueno y Yanemba Yanemba nos ataca tira su ataque un 5 2 daños inevitables a 2 enemigos como solo estamos nosotros nos hace 2 daños inevitables que eso no nos da igual esta transformación no es lo que vemos vamos con 4 daños ya vale pues ahora sí ahora nos toca a nosotros no tenemos ataques energéticos así que nada se nos iría la transformación vamos a activar a esta gente Piccolo hace 2 daños a Freezer demasiado poco Kaioshin lo que va a hacer es intentar robar esas 2 bolas vamos a tirar 3 dados como antes vale roba roba las roba las 2 y las capturas estamos a falta de una para poder pedir un deseo con estos aliados vale estaríamos 2 agotados y ahora jugamos tenemos el cara a cara bueno transformamos el Super Saiyan 2 matamos a todos estos fuera sacamos 4 nuevos estamos gastando demasiados quizás ahora mejor no deberíamos esto haría 5 daños tiramos la defensa de Yanenba vale pues un 6 se desmaterializa y evita el ataque con lo cual no le hacemos daño y ahora tenemos aquí 5 de energía no nos da para las alubias vamos a comprar el Kienzan el Kienzan vale 4 así que el Kienzan que es buen ataque energético cañón espiritual también está muy bien así que intentaremos comprarle robamos cartas 3 4 y 5 vale por fin dos ataques físicos como se ha acabado la ronda hay que sacar un birro nuevo aquí Julieta ahora veremos lo que hace pues turno nuestro no tenemos aquí nada así que se nos va la transformación vamos a empezar a activar alguno de estos para intentar conseguir la bola y podríamos pedir un deseo vale pues vamos a tirar con Kaioshin a ver si consigue la bola si saca bola la consigue no se lleva daño vamos a tirar con Piccolo lo mismo no pegamos a nadie vale conseguimos la bola podemos pedir deseo podríamos eliminar un esbierro podríamos conseguir un aliado para Vegeta de los que están ahí que por ese Goku Super Saiyan 1 le veo muy jugoso para pedirle pues por ejemplo vamos a pedir a Goku aprovechar ahora que tenemos las bolas porque nos van a quitar pedimos a Goku como aliado de Vegeta iría aquí al descarte sacaríamos otro que está muerto pero pedimos que nos venga a ayudar ahí al inframundo podríamos haber pedido cualquier podríamos haber comprado el Osaru también pero bueno creo que Goku también nos puede ayudar aquí a pegar así que no está tan mal el Osaru le podemos comprar nosotros entonces estos estarían agotados problema que no hemos atacado ahí ahora podríamos haber comprado un aliado también de los vivos para ponerle aquí se puede tener hasta 3 en solitario podemos tener hasta 3 aliados aquí sin manejar por así decirlo porque aquí están los que manejamos nosotros y estos son los que estarían en la tierra y podemos tener hasta 3 vale entonces ahora activamos el Super Saiyan 2 eliminando a toda esta gente sacamos nuevos y ahora sí que vamos a empezar a pegar más metemos la onda de aquí tenemos 3 de energía que lo que voy a hacer es comprar una energía y ahora sí juntamos estos dos hacemos 4 de daño pero como es como vamos 2 de daño más 2 de Super Saiyan 2 son 4 pero como es combo el luchador experto nos dice que podemos hacer un daño inicial a nuestro nivel nuestro nivel es 6 con lo cual hacemos 4 más 6 10 tiramos la defensa y saca un 2 que es el más bajo el 2 es nada así que se lo come 10 entrarían 8 daños vale jugamos carta 1, 2, 3, 4 y 5 vale otro combo aquí bueno vale pues sacamos carta turno nuestro entonces están preparados primero sale esta hace un daño más 4 de Super Saiyan 2 5 daños energéticos tiramos la defensa de Yanemba el 3 ese no quiero que es el que evita ataques físicos por lo cual se lo come son 5 daños se comería 3 se nos va la transformación la volvemos a activar eliminando a otra gente vale ahora metemos el Kienzan que es tiempo 1 estos de aquí pues mira vamos a activar a Kaioshin y se va a curar que se cura 2 y Piccolo hace 2 de daño a cada a los enemigos con lo cual 2 aquí y 2 aquí ahora nosotros tenemos solo 2 de energía no podemos hacer nada con ello vamos a quitar alguna carta de momento no así que la dejamos así esto es de energía afuera a ver si empezamos a destruir cartas tenemos esta C3 y 3 C6 porque estamos en solitario así que 6 de daño más 2 del Super Saiyan 2 con los ataques físicos serían 8 más 6 del luchado de experto 14 daños tiramos la defensa de Yanemba 14 sale el 1 con lo cual no lo evita 14 se come 12 daños ahora sí que está empezando a subir la vida más rápido robamos cartas 1, 2, 3, 4 y 5 lo que pasa es que ahora pues van a venir turnos de Yanemba turno de Yanemba pues empezamos a activar elimina el aliado más caro de aquí que es este se va para acá acá es otro un de 6 a la tierra dos dados y el más alto pues un 6 pues son otros 6 daños le ponemos 5 que serían 20 y un 1 21 21 de 80 de momento la tierra ya empieza a sufrir y ahora capturan una bola freezer mata al aliado más caro del mercado le mata y Julieta lo que hace es descarta una carta aleatoria a cada jugador o por ejemplo si le ponemos enfrentado con alguien hace un intento hace un intento de robo con 3 dados luego causa un daño a cada aliado inevitable pues nos va a quitar una carta y esto es una puntada así que vamos a enfrentarle con este por ejemplo enfrentaríamos con este y nos hace un daño a cada aliado inevitable con lo cual 2 aquí y 1 aquí no quiero que me quite cartas vale esta turno nuestro bien sale el 15 hace 2 de daño estamos transformados en super saiyan 2 que son más 4 por lo cual hacemos 6 de daño perforante tiramos la defensa vale con el 2 no hace nada así que se come 5 se nos va la transformación vamos a ver que tenemos aquí el final flash 6 de energía con 6 de energía ahí hay una energía que me gusta mucho pero no nos da no nos da tampoco para las alubias no nos da para lo que queríamos vamos a quitar por ejemplo la energía luz y a ver que sale que me interesa alguna energía buena no la energía meta no me interesa pues no tenemos ataque aquí no sé si destruir una y otra forma en un super saiyan 1 voy a jugar es que viene ataque suyo pero es que me interesa quitarme cosas del más vale voy a hacer una cosa voy a comprar con 3 la energía para usarla de potenciador y destruir cartas cogemos la energía guerrera y nos sobran todavía 3 de energía que lo que vamos a hacer es comprar otra técnica mixta y vamos a trasladarnos en super saiyan 2 solo para defendernos matamos a estos 4 porque me da un poco de miedo que tenga varios ataques seguidos y nos funda sacamos gente se nos empieza a acabar los aliados en el inframundo y no hemos llegado a la fase final esto es un poco problemático pero bueno tomamos cartas 1 como veis es bastante duro Yanemba 2, 3, 4 y 5 pero bueno ahora empezaremos a pegar más vale aquí tenemos mucha energía ya podemos comprar los Zaru que eso me interesa muchísimo bueno turno de Yanemba vale pues empezamos a activar cosas por aquí elimina un aliado el aliado más caro se nos muere Freezer le dejamos que mate también al aliado más caro Julieta hace un intento de robo con 3 dados o causa ahora mismo que me quite cartas así que es un problema porque si me quita esta ya no nos llega la energía así que sufren un daño cada uno empiezan a estar tocados no tienen tanta vida tienen 7 y 8 ahora por cierto ¿ha cogido bola? no falta hacer daño a coger bola y hacer daño a la tierra que son 2 de 6 y el más alto pues son 5 está ya en 26 de 80 podemos evitarlo comiéndolo a nosotros el daño a la tierra pero y ahora nos ataca Yanemba con su ataque 1 de 6 el 2 el 2 el 2 son 4 de daño físico mira de hecho viene transformarme porque hay 4 de daño físico si no me comía 3 como solo 1 por estar transformado problemas que ahora se acaba el mazo y hay que sacar un nuevo esbirro sale Hitler este es otro problema 15 de vida se nos empieza a complicar en la tierra empieza a tener no dan abasto estos dos quizás tengamos que conseguir y alguien que les ayude en la tierra o ir muy rápido en el infierno porque se les está acabando no dan abasto a matar gente yo creo ahora veremos si podemos hacer un poco limpia vale pues turno uff turno de ellos esto va a ser duro eliminar la aliada más cara el ejército de los muertos que va aquí sacamos otro 1 de 6 6 a la tierra que son 2 de 6 cogemos el más alto los otros 6 por lo cual otros 5 y otra de 1 cabemos estos 2 de 5 por otra de 10 32 daños a la tierra capturan la bola freezer elimina el más caro julieta nos descarta una carta aleatoria pues vamos a dejar que sufran daño otra vez 4 y 3 y hilder vuelve a activar el ejército de los muertos pues o nos podemos enfrentar y hacer un daño inevitable por cada bola de dragón que poseas o entregar todas las bolas bueno pues este no en principio si nos enfrentamos no nos hace nada así que nos vamos a enfrentar a él para que no vuelva a activar a los ejércitos muertos porque ahora mismo no tenemos bolas así que así que no nos hace daño tenemos cero bolas así que nos hace un daño inevitable por cada bola de dragón que poseamos nos estamos le estamos entreteniendo pero claro en algún momento tenemos que conseguir bolas porque porque ellos van a seguir consiguiendo así que a ver si nos toca a nosotros no le toca otra vez a él pues mata al aliado más caro que es el ron sacamos otro daño a la tierra no podemos evitarlo porque están muy tocados otros 6 daños 5 por aquí y 1 por aquí 6 ya con 38 casi la mitad captura otra bola lo bueno es que te vamos a tener a 3 turnos vamos a intentar matar a Julieta que es la muy pesada Julieta no descarta hace un daño eso hace un daño 5 y 4 así podemos empezar a curarnos y Hitler nos enfrentamos a él para que no haga su efecto y Yanemba nos ataca que por cierto antes no atacó tenemos que hacer dos ataques de Yanemba el primero del turno anterior el 2 pues otra vez 4 de daño físico nos hace un daño y el turno de ahora un 6 6 de daño físico pues 6 de daño físico tenemos armadura 1 y reducción 2 nos comemos 3 estamos ya súper tocados quizás necesitamos las alubias más que la transformación pero bueno vale pues turno nuestro a ver que hacemos tenemos que intentar recuperar turno nuestro esto baja se nos va la transformación tenemos 9 9 o sea 7 y 2 9 nos vale 8 lozaro vamos a transformarnos en super saiyan uno solo para destruir esta carta y con 8 de compra compramos el lozaro la compramos sacamos otro entrenamiento pinamoscas y no tenemos nada más que hacer así que robamos cartas bueno esto esto de aquí perdón van a atacar a julieta 5 5 daños piccolo hace 2 a 2 enemigos vamos a hacerle 2 a julieta estaría 1 a morir y 2 a hilder y ya estaría preparamos robamos cartas 1 2 3 4 5 turno nuestro esto baja atacamos con piccolo hacemos 2 de daño a 2 enemigos 2 aquí la matamos a julieta y 2 a hilder lo dejamos con 4 y con este también vamos a pegar hacemos 5 pero tiene armadura 1 así que son 4 vale y hemos sacado carta tenemos que jugar cosas vale pues el 15 lo ponemos aquí 2 de energía se nos va la transformación vamos a transformarnos solo en super saiyan 1 destruyendo esta aunque vamos a hacer menos daño ahora y luego pero bueno me interesa destruirlo ahora mismo no nos va a atacar una energía que no podemos hacer nada porque no estamos ahí para robar juntamos estas dos hacemos 2 de daño más 2 del super saiyan 1 serían 4 más el luchado de expertos son 10 de daño tiramos la defensa de Yanemba el más bajo es un 5 choque de poderes eso es para daños energéticos así que no le sirve se los come 10 10 de daño que serían 8 vale menos mal que nos ha pillado con ataques físicos ahora y estaría robamos 1, 2, 3, 4, 5 preparamos todo y otro turno nuestro vale primero sale el final flash hace 7 más 2 del super saiyan 1 9 tiramos la defensa de Yanemba un 3 no quiero eso es para ataques físicos es el que no le sirve son 9 daños se come a otros 7 vale activamos a esta gente les podemos curar un poco deberíamos matar a Hitler vamos a ir a por Hitler a saco serían 4 daños más y este hace 2 y 2 2 aquí perforantes que le entran se queda no se muere son bueno espérate si se muere se muere y 2 aquí perforantes y a ver si tenemos otro turno ahora y nos podemos empezar a curar aunque va a sacar otra aliada vale este bajaría y nos toca a nosotros esto se nos va transformación vale aquí tenemos mucho daño vamos a activar el super saiyan 2 atamos a todos estos esto se va sacamos 4 nuevos 1 2 sacamos aquí a Goku de aliado en el inframundo y la agotamos hace 6 de daño creo que es físico porque estos no los tengo actualizados pero creo que es físico tira la defensa ya nema no lo para así que le mete 4 4 70 y algo 72 y ahora esta no la vamos a poder usar y tenemos aquí este combo que lo que vamos a hacer es juntar estas dos y haríamos 3 4 6 más 6 12 12 de daño tiramos la defensa ya nema y saca un 1 así que no lo para 12 le entrarían otros 10 de golpe vale y esta suelta haría 3 más 2 5 tiramos la defensa no lo para le entrarían otros 3 vale está ya en 85 esto ya va un poco más rápido preparamos con Goku aquí podemos comer algún ataque con Goku pero bueno no sería lo ideal ronda nueva con lo cual hay que sacar un esbirro nuevo está de Drácula barajamos esto preparamos todo anda si hemos comprado a Lozaru y y a Goku esto es un poco cagada pero bueno vale pues robamos cartas 1,2,3,4 a ver si nos sale Lozaru pronto aunque ahora no sé yo si me interesa tanto con Goku aquí ayudando tenemos que haber pedido mejor deseo de meter aquí a alguien que le ayude a esta gente aquí hay 4 5 5 cartas turno malillo turno de Janemba vale se empieza a tener demasiadas bolas es un peligro empieza él elimina el aliado más caro del mercado o del mazo vamos a elegir el del mazo fuera este así sin mirar un de 6 en la tierra que son 2 de 6 pues otros 6 de daño con lo cual otros 5 aquí que le damos la vuelta y uno más por aquí está en 44 ya la tierra de daño de 80 captura una bola está ya con 5 bolas Freezer mata al aliado más caro nos van a matar a Goku Super Saiyan 3 que le quería intentar pedir con deseo para ayudar aquí pero no ha podido ser así que nada sacamos otro y Drácula elimina los aliados pues nada elimina los aliados pues vamos a elegir a este y a este el mercado aliados va a empezar a sufrir bastante y ahora Janemba nos ataca tiramos al lado un 1 2 de daño perforante a cada enemigo a nosotros no nos hace nada porque estamos en Super Saiyan 2 pero a Goku sí le mete 2 daños vale pues turno otra vez de Janemba pues empieza pues casi casi nos gana la partida casi casi elimina el aliado más caro pues este mismo sacamos otro 1 de 6 a la tierra tiramos 2 de 6 pues un 3 con lo cual quitamos estos 2 aquí ponemos 1 de 5 está en 47 nos roban una bola está con 6 Freezer mata la aliada más caro no podemos proteger aquí a la gente Drácula mata a dos aliados pues Yamcha y la tortuga fuera sale un Goku y sale de ende vale pues esto estaría por aquí y nos ataca Janemba 1 de 6 el 4 el 4 el 4 es pierdes toda la energía de tu mano y sufres tanto daño energético como energía perdida uff pues nos quita toda la energía son 5 uff este es dolorosísimo nos hace 5 daños como tenemos 3 de esto nos mete 2 estamos con 11 11 de 12 estamos a 1 de morir podemos saber si le ha dicho que se lo comiera a Goku pero pero lo mejor si le quitamos aquí estos 3 daños y serían 5 para Goku que se querían tiene alma dura 1 serían 4 pero se queda con 6 bueno turno nuestro a ver turno nuestro esto sale hace 2 de daño perforantes más 4 6 perforantes tiramos la defensa de Janemba uy es un 5 lo más bajo choque de poderes vamos a ver un choque de poderes aquí en directo pues las intenta rebotar esto va a ser peligroso y encima sin energía pues lo mismo estamos muertos porque nos va a rebotar el Kienza vamos a ver cómo se hace nosotros tenemos daño 2 más vamos a ir poniendo aquí cosas cómo se hace el choque de poderes mira el daño del ataque que sería 2 más el Super Saiyan 2 son 4 o sea son 6 de daño más nuestro nivel que son otros 6 contra el nivel de Janemba pequeño que es 8 ponemos aquí un 8 más en este caso 2 de 6 y nosotros podemos añadir energía pero como nos la ha quitado vamos a perder a no ser que saque muy poco vamos a perder y probablemente muramos por esto espérate él tiene nivel 8 más se considera que lanza un ataque de daño 5 y el Janemba pequeño es un de 6 lo que tira pues un de 6 no son dos de 6 son dos de 6 pues vamos a bueno ahora veremos dos de 6 serían 2 y dos 4 más 4 entonces nosotros sumamos 12 porque no hemos podido meter energía y él suma 10 13 17 con lo cual nos gana que significa esto que nos devuelve el ataque que tiene él que él se considera daño 5 pero como nos ha ganado el choque de poderes sería más 2 sería 7 daño 7 daño reducimos 3 o sea 1 de armadura y esto así que nos comemos 4 daños 4 daños serían 12 lanzamos esto nos lo rebota y con 12 estamos muertos pues nos ha devuelto el quien está en el peor momento y nos le ha rebotado contra nosotros mismos y nos ha matado pues qué pena porque creo que sí que teníamos opciones ahora sí que es verdad que estábamos jodidos con el tema de bolas que nos faltaba solo uno pero tenemos 3 turnos seguidos ahora la idea era con 3 turnos seguidos nos podríamos matar a Drácula o incluso curar un poco a estos porque se pueden curar los dos se pueden curar así que se podrían curar un poco intentar robar bolas tenemos ya que algo que algo de daño va metiendo o nos puede aguantar el el Ozaru por aquí que no nos ha salido pero tendría que salir ya en breve a ver dónde está el Ozaru aquí en 2 turnos nos iba a tocar que el Ozaru nos dobla la vida nos ponemos con 24 de vida y los ataques físicos se hacen más 2 de daño así que va a meter mucha mucha hostia entonces hubiese cambiado bastante si nos transformamos en en Ozaru pegaríamos un montón aguantaríamos mucho más y teníamos ya un poco habíamos quitado un par de energías con lo cual las energías tochas nos van a salir más a menudo y en un momento dado con 7 de compra porque nos cuesta uno más nos comprábamos las alubias nos podemos ir curando un poco como veis porque hay que en solitario pues tienes que estar en unos dos lados o te quedas tú en en defendiendo la tierra o te vas al infierno ¿qué pasa? que nos podríamos haber quedado en la tierra defendiendo la tierra cogiendo deseos y tal y con los deseos ir invocando gente en el infierno que le vaya pegando a Yanemba pero los ataques que le hacen a Yanemba los aliados no es tanto y al final el ejército de los muertos es inmortal por mucho que estemos en la tierra y la tengamos limpia el ejército de los muertos es para seguir haciendo daño y y al final se acabaría la partida se alargaría un montón o mejor pero pero no podríamos con ello entonces tú decides si poner los aliados en o sea podemos quedarnos nosotros para proteger la tierra mandar estos dos al infierno con Yanemba a pegarle podríamos intentar destruir la cúpula la cúpula se destruye en dificultad media aquí con 50 gastando energía que te sobra que alguna vez lo podemos haber hecho porque nos ha sobrado energía y no lo hemos hecho con la energía que te sobra o lo que quieras gastar metes daño a la cúpula y entonces si la destruyes lo que pasa es que en vez de tirar dos dados y el cuando hacen daño a la tierra a los no muertos y coger el más alto tirarían dos dados y cogerían el más bajo cuando hacen daño a la tierra entonces baja baja mucho el daño que van haciendo a la tierra el ejército de los muertos mientras o sea nunca se acaba o sea cuando se acaba el mazo ese se vuelve a barajar y vuelven a salir o sea estaban estar saliendo todo el rato hasta que matemos a Yanemba el objetivo se matará a Yanemba ¿qué es lo que pasa? que cuando matamos a Yanemba básico que le quedaba no tanta vida porque tenía si no me equivoco eran 80 más 50 130 le quedaban 50 de vida 50 de vida se cae rápido porque ahora con los ataques que teníamos le íbamos a hacer una media de 10 por turno o sea en dos rondas le bajábamos el Yanemba fase 2 es un poco más duro bueno tiene más vida más armadura y eso lo que tiene es que en vez de tener esta tablita de ataques tiene su propio mazo de ataques tiene su propio mazo de ataques que se barajearían que por cierto estas patinas se barajean y va sacando ataques y son ataques bastante poderosos que además tiene uno que si no me equivoco el de poder sobrenatural que lo que nos dice es que lanzamos un D6 por cada enemigo en el inframundo enemigo somos nosotros o nuestros aliados el resultado más alto o sea si estamos nosotros con Goku tiraría dos dados el resultado más alto es daño inevitable a repartir entre los enemigos o sea nos mete daño entre los dos luego descarta esa cantidad de cartas del mazo de ataques de supernierembas es decir si por ejemplo sacamos 5 sacaría esa carta y quitaría 5 cartas de aquí que lo que pasa que cada vez que cicla el mazo este de ataques va poniendo un contador en algún sitio por ejemplo ahí de más uno al daño o sea va a ir haciendo cada vez más daño y más daño entonces todos sus ataques van a empezar a hacer cada vez más daño entonces tienes que matarle super rápido porque cada vez que sale la carta esta del poder sobrenatural prácticamente cicla el mazo entero no son tantos ataques lo normal tirando dos dados bueno no sé que estés en solitario que solo tira uno pero si estás con gente lo normal es que saca un 4 5 o un 6 tirando varios dados y entonces el mazo este cicla super rápido entonces hay que matarle ya es carrera de daño pero carrera de daño contra un tío que tiene 200 de vida o ciento y pico de vida y aguanta bastante es difícil tienes que tener muchísimo daño ya para esa fase para destruirle rápidamente porque si no pega demasiado en dos cicladas de mazo ya no ya no lo aguantas seas quien sea a no ser que estés con mucha gente ahí una cosa que pueden hacer los jugadores vivos imaginar que somos tres jugadores y estamos dos en el infierno y uno en la tierra protegiendo y a lo mejor el de la tierra dice pues quiero ir al infierno él puede voluntariamente morir por así decirlo revivir no puede pero morir sí que puedes como suicidarte por así decirlo entonces lo que harías es quitarías todo lo que tengas preparado y perderías el turno bueno podrías hacer turno antes y luego dices que te mueres y pasarías a estar en el infierno con nosotros lo que pasa es que dejarías descubierto la zona de de la tierra pero bueno si estás si es muy a la desesperada podríamos se podría hacer eso de intentar ir a a ayudar en en la zona de infierno como veis Vegetta Super Saiyan 2 es bastante bueno en el inframundo por el tema de que estos aliados les puede ir matando y prácticamente no es inagotable porque nos comíamos de 4 en 4 pero pero hay bastantes y encima van a ir muriendo de la tierra con lo cual nos van a ir rellenando el mazo y nos podemos ir trasladando en Super Saiyan 2 de gratis con lo cual le hace bastante duro a a Majin Vegetta aquí en el en el inframundo podría ser que le falte algo de daño comparado con otros personajes como como Goten Gogeta e incluso Goku Super Saiyan 3 pero pero bueno es muy buena opción yo creo que yo creo que podría ser incluso mejor que Goku Super Saiyan 3 porque le sale de gratis transformarse y y pega un montón Goku Super Saiyan 3 tiene otras cosas chulas como la transportación y tal que le hace ser muy poderoso el Sun Canido pero pero eso de transformarte gratis en Super Saiyan 2 es muy bueno estos dos se estaban haciendo buen trabajo ahora con tres turnos seguramente íbamos a bajarnos a Drácula y curarnos un poco Freezer no me preocupa tanto que esté por aquí le vamos metiendo poco a poco daño con Piccolo que ataca a dos enemigos pues mira vamos haciéndoselo a los dos y pero bueno Drácula y Freezer ya son más problema porque ya te van matando tres aliados más sobre todo los del ejército muertos cuatro entonces te van quitando de cuatro en cuatro para que se activan entonces este mazo sí que se acaba así que hemos perdido la partida entonces en algún momento hay que bajarse a Drácula y a Freezer bueno podría ser otra opción que se puede hacer con los deseos que no lo he dicho es resucitar a alguien muerto entonces podríamos pedir a alguien de los que están aquí aliados de esta zona que vengan aquí a ayudarnos de los que están muertos muertos que son estos no porque si mueres en Infragunto ya no te pueden resucitar pero si estos que están aquí en el mercado sí que podríamos pedir el deseo y conseguirles con estos entonces bueno pues se puede jugar en solitario es complicado pero bueno al ser un enemigo tan alto se supone que vas a jugar con personajes de niveles altos entonces bueno estos personajes pues pueden dar su guerra que hemos tenido un poco un poco de mala suerte con los ataques nos hemos comido mucho daño también hemos tenido mala suerte que nos rebote el choque de poderes justo cuando nos había quitado la energía antes porque creo que nos había quitado 5 de energía y si hubiéramos podido añadir toda la energía al ataque entonces seguramente a lo mejor hubiéramos ganado ese choque de poderes y y al ganarle pues no solo le habríamos hecho el ataque sin que se pudiera defender sino que además hacíamos más daño entonces bueno ha sido un poco mala suerte esa combinación como veis la tierra también estaba empezando a sufrir tenía ya 47 daños estaban a la mitad la única forma de proteger a la tierra del daño de esta gente es interponiendo de nosotros pero estos tíos no se pueden interponer porque si se mueren ya aquí sí que se acabó porque Vegetta no puede comprar aliados porque si fuéramos otro personaje que puede comprar podríamos elegir si comprar de aquí para nosotros o comprar de aquí para que proteja la tierra en este caso Vegetta no puede comprar aliados y no puede conseguir bolas porque no está aquí la tierra totalmente desprotegida y lo que tardarán en conseguir las bolas y tal o sea tendríamos a los 6 turnos entonces estos era imprescindible que no murieran porque se nos acababa la partida prácticamente así que nada espero que os haya gustado que os haya entendido un poco próxima partida será con Goku Super Saiyan 3 a ver si podemos darle un poco más de guerra y lo bueno de Goku Super Saiyan 3 es que se van a ver otras mecánicas como por ejemplo el poder comprar aliados de los dos lados a ver que aliados cogemos también para que nos ayuden no sé cómo lo vamos a hacer quizás con Goku Super Saiyan 3 pongamos un aliado para que nos cure con nosotros aquí en el infierno y un aliado en la tierra para que proteja por ejemplo Vegeta es buen protector de la tierra así que bueno intentaremos cambiar un poco de estrategia e ir viendo como lo hacemos espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y nos vemos y nos vemos Gracias.